Más de 800 personas han sido detenidas por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación desde el 2016 hasta el primer trimestre de 2019. Así lo informó el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien junto a diversas organizaciones gubernamentales, de sociedad civil e internacionales, presentó un proyecto de ley de atención a víctimas del desplazamiento forzado. Lo que buscamos es una legislación especial que regule con mayor precisión cuál es la participación de cada una de las instituciones y que también establezca que los diferentes planes y programas que se deberán llevar a cabo para prevenir, atender y restituir en sus derechos que fueron afectados para todos y cada uno de estos ciudadanos, debe tener el respectivo financiamiento. La directora del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Zaira Navas, también hizo un llamado a los diputados para que estudien la propuesta y puedan lograr su aprobación en el menor tiempo posible. Aprovechamos para hacer un llamado a la Comisión de Legislación para que a la brevedad estudie las piezas de correspondencia, los anteproyectos de ley, que nos llame y que podamos opinar y construir de manera conjunta una ley que permita proteger y garantizar los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado interno. La presentación del proyecto de ley se da en el marco de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la cual obligó al gobierno salvadoreño a reconocer y trabajar en políticas para prevenir el desplazamiento interno por violencia. Este es un informe de la prensagrafica.com